Ya se decidió que a las 12 del día siempre vamos a guardar un minuto de silencio en todo el país. Ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubrebocas, me voy a poner un tapabocas, ¿saben cuándo?, cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo el tapabocas. El periódico Reforma hoy dice que México está en el tercer lugar en fallecimientos en el mundo y eso es rotundamente falso. Están actuando por la animadversión. Aquí está. Desde abril y ayer. Pero ¿cuál es la cabeza esa? Solo seis… ¿qué? Solo seis países han reportado más de mil muertos en un día. Ahí está México. Y desde luego con letras rojas. Sí, pero eso se da como conviene, es a modo. Sí, pero sí es la intención de alarmar. Se explicó ayer el porqué de los mil fallecimientos, pero no aparece la explicación. ¿Cómo? Sí, sí, pero el cuadro ya es el que prevalece. Entonces quería aclarar esta situación. Si quieren hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas, porque eso es fortalecer la economía familiar, la economía popular. No hacemos nada bueno, no ayudamos si nos paralizamos sin ton ni son, de manera exagerada. Vamos a seguir haciendo la vida normal y en su momento el presidente les va a decir cuándo hay que guardar. Vamos bien, porque se ha podido domar la epidemia. En vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal y eso nos ha permitido prepararnos muy bien para tener la vida normal. Entonces, lo del señor Lozoya va a ayudar mucho a que se transparente todo y que se termine este asunto. que ojalá y ya la fiscalía concluya su proceso de investigación en esta parte que tiene que ver con el beneficio de aceptar al señor Lozoya como testigo colaborador. Fuera López Garterio exigen nueve estados. ¿Cómo es eso? Puede ser, exigen nueve gobernadores, pero no nueve estados. Porque el Estado... Solo se tiene que tomar en cuenta lo del PIB. Y ahora, con el modelo nuestro, eso se está demostrando de cómo se puede creer la economía y no significa que haya más pobreza. Porque el Estado, que antes no se utilizaba para atender a los pobres, ahora tiene como función principal el garantizar el bienestar de la gente. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo neoliberal? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo neoliberal? ¿Cuál es la diferencia entre el methodology está del lodo? ¿Cuál es el método commen paralyzesla? ¿Qué es el sistema neoliberal? ¿Plusu estas dimensiones...